Hola a todos, ¿cómo están? Este es el primer video de este curso donde les enseñaré técnicas, las técnicas que yo utilizo y les daré unos consejos que les ayudaran a ser mejores dibujantes y para las personas que van a comenzar en este mundo del dibujo que quieren aprender a dibujar entonces este es el curso introductorio para aprender a hacerlo Este es el primer video, haré otros videos tendremos otros videos donde iremos profundizando en los aspectos que considero más importantes para mejorar nuestras habilidades Entonces, no subestiman este video yo sé que muchas personas verán este video al inicio y porque dice líneas y círculos las personas de pronto saltarán a este video y pasarán a otros videos y les comento que este video tal vez sea el más importante de la serie es muy importante esta parte entonces, acá tenía unos bocetos pero lo que vamos a hacer es les voy a decir unos ejercicios que pueden practicarlos no tienen mucho problema, practiquenlos una vez al día, puede ser 10 minuticos, 5 minutos al día háganlo por un mes, tal vez menos pueden hacer unos 5 ejercicios o unos 10 ejercicios diarios y eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo a mejorar sus habilidades esta parte, las líneas, los círculos lo que vamos a ver en este video es muy importante para dibujar bien tengan eso muy en cuenta para dibujar bien manga, disney, edificios, automóviles lo que sea que ustedes deseen dibujar esto es muy importante es importante, muchas personas queremos ir directo al grano como se dice y muchas personas pasan directamente a dibujar a hacer figura humana, a dibujar chicas, a dibujar manga y saltan, o a dibujar automóviles y pasan esta parte por alto y lo que ocurre es que después deben devolverse o sea, debemos regresar otra vez a esta parte esta parte no se puede saltar eso es lo que quiero darles a entender entonces no hagan ese salto porque van a tener que regresar de nuevo acá entonces de una vez pasamos a esta parte acepten estos consejos y les garantizo que van a mejorar muchísimo muchísimo en su dibujo y quienes están comenzando esto es súper importante para comenzar a dibujar para comenzar en el mundo del dibujo y para que comiencen bien con el pie derecho para que sean buenos dibujantes entonces lo primero que vamos a hacer vamos a hacer es líneas unos consejos que les voy a dar y estas son las técnicas que esencialmente yo aplico en mis dibujos en lo poco que sé dibujar pero que con mucho gusto estoy compartiendo con ustedes y es lo que considero que me ha ayudado a hacer lo que hago al final del video vamos a hacer un bosquejo de un personaje femenino y de un personaje masculino para que ustedes... ahí vamos a resumir todo lo que vamos a hablar en esta parte y van a ver cómo se aplican todas estas técnicas entonces lo primero que ustedes ven aquí estamos haciendo unos círculos hemos hecho círculos, hemos hecho cuadrados, hemos hecho líneas entonces vamos a hacer unos ejercicios de estos para que vean cómo los hago algo más que quería aportarles es que este curso lo voy a hacer de una forma sencilla les voy a explicar de una forma muy sencilla sin complicaciones, sin parámetros técnicos no hay necesidad no hay necesidad que se complique porque se van a aburrir y no van a querer aprender a dibujar y se les va a hacer todo más difícil vamos a hacerlo de la forma más fácil, simple simplemente ustedes pongan de su parte, practiquen y van a ver los resultados esto, el dibujo, es, podríamos decir, un 10% teoría la teoría es muy importante, lógico, pues la anatomía y todo eso pero yo le pongo, yo digo que para dibujar, para dibujar es un 90% práctica ok, entonces eso es súper importante lo primero que vamos a hacer es líneas ¿cómo hacemos líneas? ¿cómo practicamos líneas? bueno, el consejo que yo les doy es comencemos primero que todo, ustedes sujetan el lápiz no lo sujetemos tan corto puede ser un poco más largo más o menos a esta distancia claro que también eso varía dependiendo del artista si usted se siente mucho más cómodo, más cerca pues háganlo, no hay problema es simplemente un consejo que me ha servido a mí igualmente, eso de no ser la parte menos relevante también, nosotros tenemos un punto de origen entonces tracemos líneas hasta acá traemos primero una línea corta de este punto a este punto, una línea corta lo que haríamos de esta forma ok así más o menos no me llegó al punto pero bueno, lo importante es saber más o menos hacia dónde va la línea y con un poco de práctica todo mejora hacemos otra hasta aquí un poco más larga ok, ustedes ven que yo también me estoy desviando para acá para acá bueno, lo primero que quiero decirles también es que lo importante no es tanto la línea, es importante si vamos a dibujar automóviles si tienen que llegar a este punto tengamos eso muy en cuenta de punto, yo todavía no me he dedicado a dibujar automóviles ni nada pero si vamos a llegar a dibujar es dibujo técnico, tienen que ser mucho más precisos ok, pero este es un buen ejercicio para dibujar manga, para dibujar Disney para dibujar otras cosas, esto es más que suficiente ok, entonces lo importante es que lo que quiero enseñarles es hacer los trazos rectos no hacer los trazos de esta forma muchas personas hacen los trazos de esta forma voy a secar un poco la cámara de esta forma la mayoría de personas comienzan a dibujar así cuando recién hacen sus primeros dibujos lo hacen de esta forma muy inseguramente porque no saben cómo les va a salir no saben cómo lo van a hacer y comienzan así de esta forma esa forma olvidenla de una vez olviden esa forma y comencemos a hacer trazos firmes constantes y firmes si vamos a trazar una línea más larga podemos hacerlo así ok, es importantísimo trazar líneas de esta forma este es un ejercicio que pueden hacer tenga la mano firme hágase una imagen mental ok uno traza la ruta y tira la línea algo así ok entonces esta parte es importante igualmente si vamos a dibujar por ejemplo un edificio algo en perspectiva ¿cierto? un cubo en perspectiva ¿qué haríamos con un cubo? tenemos un punto de fuga es este ¿me alcanzan a ver bien? ok aquí está el punto de fuga entonces tiraremos unas líneas para nuestro cubo que serán así tiraremos otras por acá y así a veces hacer trazos yo hago los trazos mucho más fáciles de esta forma si yo hago trazos en otro sentido me queda bastante difícil ¿no? por eso también podemos voltear las hojas podemos voltear pero si aprendemos a hacer trazos en cualquier sentido sin girar el documento sin girar la hoja muchísimo mejor es bueno practicarlo entonces aquí por ejemplo vamos a hacernos un cubo por ejemplo o como diríamos algo o para hacer un edificio podría ser algo así aquí haríamos esto acá ni tenemos otro punto de fuga ¿cierto? pues es imaginario ya sabemos que vamos por aquí entonces hacemos esto bueno eso es algo como simplemente como una muestra no es una perspectiva pues pero es una muestra como para ver como podemos usar esto o la perspectiva y todo esto entonces la idea es esto trazar recto trazar líneas rectas trazar líneas rectas bueno entonces listo ahora pasamos a la siguiente parte hola aquí estamos de nuevo seguimos con la segunda parte que son curvas igualmente seguimos con líneas pero entonces esta vez líneas curvas entonces en la primera parte pues el ejercicio consiste en trazar líneas trazar líneas con un trazo firme para que ustedes mejoren esa habilidad de trazar líneas ahora les voy a enseñar curvas podemos hacer lo mismo podemos colocar un punto dos puntos ok punto de origen un punto de destino y podemos trazar una curva un consejo apoyen la mano esto es una buena técnica apoyen la mano apoyen esta parte y la usamos de apoyo y la usamos como nos sirve de una vez nos sirve como una especie de compás entonces de compás entonces hacemos esto y podemos trazar ok esa es una buena técnica para que ustedes la apliquen para que trazan así igualmente si queremos hacer una curva más larga lo haremos de aquí a acá se trazan primero hacen la idea y trazamos como pueden ver es una curva bastante recta y lo que ocurre es que cuando hacemos un trazo uniforme y un trazo con seguridad entonces nos queda perfecto la ejecución de un dibujo es muy importante si hacemos un dibujo pero no tienes una buena ejecución el dibujo no va a ser bueno y no se va a ver bien los dibujos se ven bien es cuando hay una buena ejecución esto es muy importante entonces hagan este ejercicio también también hay otro ejercicio que podemos hacer podemos hacer un rectángulo un rectángulo ok esto es un rectángulo bueno es que estoy un poco incómodo por la posición de la cámara y todo eso entonces me he torcido un poco bueno entonces tenemos un rectángulo tenemos tres puntos este punto este punto y este punto medio entonces vamos a tocar los tres puntos y para eso vamos a hacer esto tocamos este punto y tocamos este punto ok algo así entonces pueden hacer ejercicio también lo podemos hacer de esta forma doble presión aquí aquí estamos practicando dos cosas al mismo tiempo estamos practicando líneas y estamos practicando curvas entonces es bueno es bueno por esa parte entonces dividimos esto a la mitad ok dividimos este a la mitad este a la mitad trazamos un punto y un punto la idea es hacer una curva este pasaría casi por la mitad también mitad extremos mitad mitad ok entonces lo que haríamos es trazar de aquí de esta forma pasamos por aquí pasamos por acá y terminamos acá practiquen este ejercicio también varias veces al día o hagan 10 ejercicios 20 ejercicios al día no sé el tiempo que tengan y van a ver los resultados inmediatos esto es muy importante a la hora de dibujar bueno como lo he repetido ya varias veces entonces este es otro ejercicio muy interesante y también podemos hacerlo más largo o podemos hacerlo más largo hagamos uno más largo y hagamos después otro digamos esto en tres partes digamos esto extremo a la mitad medio extremo a la mitad medio y a la mitad extremo pasaremos por esta línea medio y por acá entonces hagámoslo así no importa cómo tracen tracen así como estoy trazando yo para que aprendan de todo modo de tanto rayar de tanto corregir si la ruta se desvía traten de corregirla y no hay problema ustedes van a ir mejorando y va a ir mejorando su trazo no se preocupe por eso entonces esto es otro el segundo ejercicio que podemos hacer y podemos hacer un tercer ejercicio podemos trazar esto de esta forma trazar esto de esta forma y de esta forma por ejemplo cierto ustedes trazan un mapa entonces vamos a comenzar de este punto vamos a pasar por este punto medio vamos a pasar por por donde vamos a pasar bueno vamos a pasar por por este punto medio vamos a pasar por este punto medio vamos a pasar por este punto medio por este punto medio y aquí vamos a hacer una curva completa por este punto medio ok entonces sería algo como comenzamos aquí aquí nos vamos por aquí por acá y aquí sería algo como que sería algo como tirar una curva aquí para mí me complica un poco la verdad que no va a funcionar así porque porque están aprendiendo a hacer curvas apenas entonces bueno la idea de este ejercicio pronto es terminar aquí que tenemos aquí algo así como digo no tiene que quedar perfectas lo importante es que practique practiquen las curvas practiquen las las rutas vamos a ver ahorita al final un boceto donde vamos a ver todas estas cómo aplicamos todas estas técnicas pero de aquí vamos a pasar a otra parte importantísima hola a todos aquí estamos de nuevo pasamos a la tercera parte de este vídeo y bueno es una parte súper importante en las tres partes son súper importantes pero de esta parte vamos a hablar de los círculos y es una parte que sé que complica a muchos y más que todos los novatos a los dos bueno yo también soy novato pero los personas que apenas están aprendiendo a dibujar se les complica mucho la parte de los círculos de las curvas después de practicar la parte la línea y las curvas por favor pasen a esta parte y les voy a decir cómo dibujar círculos círculos ok entonces si vamos como lo hacen en alguna academia y cómo se enseñan algunos libros antiguos y todo eso bueno son una cantidad de técnicas y de trazos con un cubo y una cantidad de parámetros que nos van a volver locos y la verdad que van a quedar muy frustrados y van a quedar no van a querer saber nada de círculos cuando estamos practicando dibujando lo que sea que estamos dibujando no podemos ponernos a hacer una cantidad de parámetros para hacer un círculo geométricamente perfecto no necesitamos trabajar fluidamente entonces no hay por qué complicarse con el dibujo de los círculos es algo sencillo y bueno lo voy a explicar de la forma más sencilla ok los voy a invitar a que primero que todo hagamos unos ejercicios como ustedes ya practicaron la parte de los cuadros ok practicaron las líneas a mí se me olvidó pues de pronto yo les recomiendo a ustedes en la sección anterior vimos cómo dibujar líneas pero se me olvidó recomendarles que también por favor dibujen cuadros ok cuadros en cuadros en cuadros cuadros también muy importante que en esa parte incluyan este ejercicio cuadros y ahora porque vamos a volver aquí a ese ejercicio pero primero como ustedes ya saben dibujar cuadros lo primero es que hagamos un recuadro un recuadro como están viendo aquí vamos a hacer otro a nuestro todos los días y rápidamente rápidamente van a mejorar sus habilidades tres cuadros digamos estos cuadros por la mitad lo de 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 la mitad entonces como ustedes ya sabrán el círculo tiene que tocar cada punto medio de estos lados entonces lo hagamos de esta forma la mano firme gira en la mano suelta en la muñeca y hacemos un giro no importa si les queda muy difícil o se torcido háganlo simplemente háganlo practiquen lo hagan y lo van a ir mejorando no tengan ese temor que tiene una vez de fracasar cuando cuando va a intentar de pronto tenemos que hacer como las personas que son más osadas y así es así la embarren o así lo hagan más simplemente lo hacen entonces aquí está ok este es el primer círculo entonces lo importante es que tengan firme la mano como estoy haciendo yo trazos rectos y uniformes sin miedo sin temor hagamos este hagamos este este a la mitad ok trataré de hacer este un poco más completo como yo también me salgo sin como me equivoco pero corrijo esto no es malo tengan en cuenta que cuando ustedes corrigen de esta forma repintando van a ir aprendiendo vamos a vamos corrigiendo la ruta y la mente el cerebro va grabando esas correcciones él va grabando y va grabando y él va recopilando toda información y luego va perfeccionando siguen como el segundo trazo fue mucho mejor porque el cerebro va va asimilando la información y va corrigiendo si traten de que por esta parte pasen más o menos me tengo en esta parte toca pero se levanta para los lados más o menos como una especie de línea recta no entonces cuando arrancamos aquí no podemos llegar aquí así si hacemos esto mire nos queda mal no tenemos que llegar aquí y sacarlo con la línea recta tenemos aquí y ya para que nos de la curva que necesitamos y acá haga entonces este ejercicio importantísimo cuadrados y luego hacemos los círculos luego pasaremos a hacer círculos y lo mismo en la parte anterior también en las curvas que hicimos los ejercicios que recomiende de curvas también luego hacer las curvas sin el cuadro ok platiquemos eso igualmente lo que vamos a hacer aquí hacer círculos sin el cuadrado muchas veces sin el cuadrado la verdad nos va mejor pero es bueno comenzar con el cuadrado para tener una referencia entonces ya ustedes podrán hacer un círculo de esta forma vamos a hacer un círculo ok hagamos otro entonces esto es una forma fácil de aprender a hacer círculos porque yo sé que muchas personas le van a decir o en muchos vídeos ustedes van a ver que le van a decir haga un círculo y la persona va a hacer un círculo son personas que ya tienen destreza y van a hacer esto y van a hacer esto de esta forma entonces usted va a decir wow más difícil y ustedes van a poner a practicar de esta forma y les va a salir algo como como bueno le va a salir algo como digámoslo así entonces van a sentir frustrados ok no háganlo de esta forma cuando estamos dibujando manga cuando estamos dibujando lo que sea nosotros no dibujamos así o sea nosotros no dibujamos por ejemplo un ojo manga nosotros no hacemos esto 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 nosotros no hacemos eso cuando vamos a dibujar un ojo manga cuando vamos a dibujar un ojo manga lo que hacemos es esto y vamos corrigiendo así dibujamos así dibujamos ok así un dibujante entonces así es un dibujante entonces no se compliquen la vida y no lo hagan de esta forma ok háganlo de esta forma tranquilo y van a aprender más fácilmente entonces son círculos y también ustedes pueden hacer círculos más grandes de pronto practicar y a medida que ustedes sientan que van mejorando practiquen si el círculo les queda un poco torcido corríjanlo aquí entonces ustedes ven que les queda un poco desviado corríjanlo corríjanlo y practiquen de esta forma ok yo estaba haciendo unos dibujos y hice este tutorial anterior ayer hice este tutorial y ayer tuve un error en la cámara un problema y la verdad que el tutorial no se grabó yo pensé que se estaba grabando entonces en este momento lo estoy repitiendo y de ayer a hoy los ejercicios que hice ayer y mía que hoy lo estoy haciendo mejor simplemente practiqué ayer haciendo el tutorial y hoy ya lo estoy haciendo muchísimo mejor o sea que en cuestión de yo les garantizo que ustedes en una semana exageremos digamos le practiquen 15 días y yo sé que en 15 días lo van a estar haciendo súper bien y les va a ayudar muchísimo muchísimo de aquí en el futuro para el dibujo importantísimo estos tres tips que hemos visto muy importantes por favor no dejen de hacerlos no dejen de hacer estos ejercicios he dividido este vídeo este vídeo iba con la parte del boceto pero ya he decidido dividirlo porque ya llevamos casi media hora se me alargó un poco el vídeo entonces por favor salten al próximo vídeo ok estoy contento de que hayan visto este vídeo yo sé que estas técnicas les van a ayudar muchísimo y vamos a ver estas técnicas aplicadas al dibujo en sí en el próximo vídeo o sea que por favor los invito a ver el próximo vídeo a medida que vayan saliendo estos vídeos que vaya creando estos vídeos de este curso los voy a ir colocando en la parte de abajo en la descripción entonces búsquenlo allí y nos vemos en la próxima o ingresan a mi canal y en mi canal ustedes verán la lista voy a colocar una lista que dice tutoriales y en esa lista de reproducción ahí van a ver todos los cursos entonces les invito por favor suscríbanse a mi canal para que reciban todos los vídeos que voy a estar subiendo para que se enteren de los vídeos vamos a estar subiendo vídeos de anatomía y la idea es que hagamos lo que nadie ha hecho lo que nadie ha enseñado y llegar a un gran gran nivel de dibujo para los que quieren crear historietas para los que creen que quieren crear perspectiva para los que quieren crear paisajes para los que creen quieren crear cómics estilo árbel o hacer su propia historieta bueno para todos ok entonces muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima por favor suscríbanse a mi canal y 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